Música Tengo una mujer, que me lo dato Tengo una mujer, que me lo dato Que me lo dato Tengo una mujer Música Música Cintura, cintura, cintura Música Música Un chforo Quientos años El futuro Aprimento Yo le doy galleta Para vivir pescozando Yo le doy galleta Para vivir pescozando Yo le doy por la noche En la madrugana Todo por la noche y en la madrugada Todo por la noche Y en la madrugada ¡Ajúntalo ahí! Es que esa mujer a mí me domina Me lleva a la cama lo que me fascina Me lleva a la cama lo que me fascina Lo que me fascina me lleva a la cama ¡Ah! ¿Y qué será? ¡Ya aquí sonido! ¡Ay, que fuera! ¡Oh, piché puto! ¡Otanero tira! ¿De dónde vive? ¡Econjerón! 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 Música Qué cosa más buena me he encontrado yo, qué cosa más buena me he encontrado yo Tengo una mujer que me lo dató, tengo una mujer que me lo dató, que me lo dató, tengo una mujer Pero qué mujer ya aquí Música El cafecito Ah bueno El hijo de la vaca El baile cruzado El baile cruzado El baile cruzado El baile cruzado